El poder del pollo ¿Te pasa chicas maníacos? Hoy vamos a hacer la chalabura de comer canela Ya, ya se me ha olvidado presentarme antes, estoy ya lleno de canela Pero ahora veis lo que pasa ¿Qué pasa Kikillo? Mira, resulta que mi hermana que es muy lista me ha enseñado tu blog Y yo, que también soy muy listo He visto eso de la canela, ¿sabes? Y he dicho, mira, ya que estamos Pues le hacemos la video respuesta, ¿sabes? Yo soy aquí un pollo, como ves, pero bueno Vamos a probar lo de la canela, la verdad es que también estoy muy nervioso Porque yo creo que me voy a morir, ¿eh? Yo para estas cosas no aguanto bien Por esto es que sentencié a mi hermana, te lo juro Digamos que caiga bien Hay que beber agua después, por lo que he visto Y esto es una chalabura ¿Entero? Punto María, madre de Dios Punto María, madre de Dios Oh, se está pegado Me estoy a perder Bueno, ahora Me estoy a acostumbrate de vida, ¿eh? Lo del agua es una putada Lo del agua quitarlo, lo del agua es una putada Oye, tengo canela para toda la vida en mi boca, ¿eh? Y estoy pisando canela Esto me pasa por ser novato y escucha a mi hermana No escuchéis vuestras hermanas Junto a las malas pécoras Haz algo por tu vida y tráeme unas fregonas Que he puesto el pelo pringao Corre Bye, bye Ahora mi hermana, que es muy simpática, lo va a limpiar todo Ay, la madre que la parió Chique maníaco Si es afrodisíaca, por lo menos Ya sabe, ¿no? Ya sabe, ¿no? Ya sabe, ¿no? Ya sabe Me he escupido canela por todo el cuerpo Oye, Peña Esta locura no la he hecho pasear a yo solo, ¿eh? Lo mismo digo que Kikillo Que si a alguno se le ocurre la chalabura No hace falta ser vlogue para hacer una video respuesta, ¿eh? Y la estoy esperando Porque esta puta que me he hecho yo quiero versela más gente De verdad De verdad Esto es asqueroso, tío Bueno, nos vemos en más videos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!